Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Cuando una relación amorosa termina, la mayoría de las ocasiones alguno de los dos desea volver porque aún presenta fuertes sentimientos hacia su expareja. 5. Sin embargo, no siempre se atreverá a decírtelo directamente pero sí podría enviar algunas claras señales que delatan que se muere por ti y hoy te presentaremos algunas de ellas tu ex desea volver contigo cuando, 1. 6. Busca llamar tu atención de manera inusual o hasta ridícula, preguntando a tu hermana o mejor amiga si te encuentras bien o si te ha visto, 2. 7. Si es que tienen algún tipo de comunicación, puede escribirte cosas como, ¿recuerdas cuando fuimos a 7. Me la pasaba increíble a tu lado o quiero que sepas que siempre puedes confiar en mí, aquí estaré cuando lo necesites, 3. 8. Te visita con el pretexto de regresarte los regalos que le diste durante la relación, 4. 9. En caso de que haya sucedido algo fuera de lo normal cerca de donde te encuentras como un incendio o un temblor, se comunica inmediatamente contigo para saber si estás bien. 9. Pesos 5. Cuando ingresas a WhatsApp, has notado que en su ventana dice escribiendo pero se arrepiente y borra el mensaje, 6. Te marca y cuelga rápidamente. 10. Después te envía un mensaje disculpándose y diciéndote que, se equivocó de número, 7. Algunos de los amigos que tienen en común te han comentado que pregunta por ti a menudo, 8. 8. Publica memes o frases en sus redes sociales relacionados con su, triste, situación sentimental, 9. Visita los lugares que frecuentas con tus amigas, 10. Te pregunta si estás saliendo con alguien o en una relación, si él presenta más de la mitad de estas señales, podría ser un claro indicador de que aún tiene esperanzas en volver contigo. 9. Sin embargo, dejar el pasado atrás puede ser el mejor método para avanzar en tu vida y más si se trata de una persona que te lastimó, si no quiere regresar, es mejor que seas muy clara con él para evitar caer en confrontaciones absurdas. 10. Y si es que lo consideras posible, analiza los pros y los contras que esto conllevaría, esta es una decisión importante que debe ser tomada con seriedad, relaciones amorosas como saber si mi ex quiere volver conmigo, señales, evidencias, actitudes, riesgos. 10. Y si es que lo llamas. 10. Y si es que lo por favor si tienes un señor.